Buenas noches, les doy la bienvenida a Meundershow, que en esta ocasión ya es un video más formal, pero eso no importa, lo que sí es que hoy hablaremos de la llorona, o más bien las lloronas. Dejando de lado las historias que todos conocen, todos hemos escuchado mujeres lamentándose sin importar en donde vivamos, y esto es porque son mujeres que han sido asesinadas y han muerto de maneras muy violentas e incluso se han suicidado, y es por esto que las escuchamos lamentándose en ciertos puntos, y no solo de la república, sino del mundo. La próxima vez que escuches a una mujer lamentándose desde el más allá, recuerda que es una mujer que no tuvo un final feliz. Algunas pueden materializarse, y han habido relatos en donde incluso atacan a algunas personas. Cierra bien las ventanas, porque no queremos escuchar tus lamentos. Y por cierto, muchas gracias por pedir que el show fuera real, solo les pido que se suscriban al canal, o mandaré alguna llorona para que los visite por la noche. Nos vemos en el futuro.